El Ministerio de Desarrollo Social, sabemos que en el marco de la pandemia y la ley de emergencia, la prioridad es la alimentación, así que en lo que va del año, un 70% de lo que es el presupuesto del Ministerio fue destinado justamente a la alimentación, tanto a mujeres, niños, adultos mayores y a la población en general. Reforzamos en varios aspectos este año, principalmente lo que son las cocinas centralizadas, en donde mensualmente se reparten más de 325.000 porciones de comida, se sumaron 20 ollas más del ejército para cubrir barrios de posadas y garupá, son 5 barrios en total en donde se incrementó el almuerzo y la cena. En cuanto a los tareferos, que son 18.100 módulos que se entrega Interzafra a municipios y a referentes, este año continuamos con una entrega de 10.000 módulos más a los referentes tareferos, considerando que ellos, muchos de ellos no pudieron estar en la cosecha de la hierba, así que se sostuvo desde el gobierno de la provincia de Misiones esa población también. En cuanto a los adultos mayores, que es una población muy vulnerable, el sistema en que estuvimos implementando fue la entrega de módulos casa por casa, también se habilitó una línea telefónica para la contención psicológica de cada uno de los adultos mayores, y a través de los clubes de abuelos se incrementó las raciones de almuerzo y merienda, en donde fueron los familiares a retirar esa porción de comida o la merienda. Los jardines maternales, que son 9 del Ministerio de Desarrollo Social, y que no estuvo recibiendo los niños, la comida que se cocinaba ahí, todos los víveres secos y verduras, se estuvo preparando módulos también y entregando a las familias que asistían con sus niños en ese lugar, y así pudimos hacer la contención y seguimiento de cada uno de los niños también en sus domicilios. Como dije, el 70% de lo que es el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, este año fue destinado y sigue siendo destinado a la alimentación, pero también hay casos muy vulnerables de emergencia, en donde el Ministerio de Desarrollo Social está muy presente, y una de ellas son las viviendas. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un promedio de 12 viviendas, en donde este año se implementó la modalidad de que la empresa vaya, en donde están las familias vulnerables, y en vez de entregar las chapas y las maderas, se construyen las casitas, tanto para las familias que están en una condición muy precaria, pero también para los niños que están incluidos en hambre cero, que anteriormente se entregaban solamente lo que es la leche. Este año se implementó, con la pandemia, un seguimiento de las redes sociales, y eso se trabajó con Marandú, en la base de datos del Ministerio, y todo lo que son las actualizaciones tecnológicas, para armar la gran base de datos del Ministerio, y para que todas las subsecretarías puedan trabajar de manera articulada, y no superponer recursos. Decía que no solamente la alimentación, el Ministerio de Desarrollo Social hace la contención, sino que también hace entrega de cuchetas, colchones, sábanas, toallas, pañales, pañales adultos mayores, pañales para niños, leche especial en muchos casos. Los niños que están en los hogares convivenciales, en lo que es en la pandemia, tuvieron una atención integral, no solamente con la alimentación y con todo lo necesario para que ellos puedan estar contenidos, sino que también se reforzó todo lo que es el protocolo de cuidados y de sanidad, con protocolos de tanto las nutricionistas, con la alimentación sana y saludable, para mantener la salud de los niños, pero también con todos los elementos de higiene y seguridad. Esos protocolos de higiene y seguridad no solamente se implementó en los hogares convivenciales de niños, sino también en el Catán, que es un hogar de adultos mayores, en donde se hace la contención integral en esta época de pandemia. Cuando no teníamos la pandemia, los adultos mayores estaban de noche solamente. Bueno, la particularidad es que este año ellos están viviendo ahí y tienen la contención integral. Esa contención a los adultos mayores, supongo, clave en esta época de cuarentena, no poder salir, todo un trabajo. Exactamente, la contención a los adultos mayores, pero también a las familias en la época de este contexto. Primero que todavía nosotros seguimos con la cocina centralizada y el ejército que distribuye las ollas en los distintos barrios en donde ya, en donde no teníamos antes las ollas. Por otro lado, el refuerzo de las entregas a las ONGs, que son 17.000 módulos alimentarios que se hacen mensualmente del Ministerio de Desarrollo Social, 29.000 kilos de leche y azúcar para 134 merenderos de todo, posadas. Eso se implementó mensualmente, además de las entregas semanales que se hacen de víveres frescos, carne, verduras y pollo para que cocinen en los comedores y merenderos. Cuando el gobernador envió el proyecto de presupuesto, hizo énfasis en que la cuestión social fundamentalmente va a estar cubierta por cuestiones obvias, ¿no? ¿Recuerda cuál es la variación que va a tener el Ministerio con relación al presupuesto en curso y lo que se viene? Sí, nosotros tenemos aproximadamente un 20% de incremento en ese presupuesto y ese presupuesto justamente es para seguir reforzando las políticas públicas en cuanto a la alimentación, que sabemos que la provincia de Misiones tiene la ley de emergencia en donde no solo se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social, sino que hay una mesa, un consejo desde Vicegobernación en donde se focaliza la alimentación con varios ministerios como Agricultura Familiar, Vicegobernación, las organizaciones sociales que también tuvieron su incremento en cuanto a leche, azúcar y cereal. Bueno, no solamente, digamos, o sea, estamos hablando de una alimentación, ¿no? Sino que también en el marco de la pandemia el Ministerio de Desarrollo Social también colaboró con Salud Pública con los colchones para las casas de emergencia en los casos de COVID-19. ¿Te acuerdas también en la primera etapa de la emergencia? ¿Estuvieron repartiendo repelentes? ¿Estuvieron haciendo ese trabajo? Estuvimos durante todas, misiones particulares, nosotros congeniamos, digamos, el dengue con el COVID-19. Así que desde el Ministerio de Desarrollo Social en todo Posadas y Garupá estuvimos con descacharrización, fumigación y entrega de repelentes, pero también estuvimos con la entrega de todos los elementos de seguridad en el marco del COVID-19, que eran barbijo, alcohol en gel y distintas máscaras, no solo al personal del Ministerio, sino a toda la población que estaba en situación de riesgo y que trabajó y que sigue trabajando en esta pandemia que aún sigue, ¿no? Ministra, está muy claro lo de toda la asistencia que tienen que hacer y el énfasis en la alimentación, ¿no? Si tuviera que sumar algunos ejes para lo que vendrá, ¿dónde va a estar el acento en su gestión? Muy bien. El eje, nosotros sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social a partir de este año tenemos la Subsecretaría de Infancia, los niños que están en los hogares convivenciales, los niños que padecen violencia. Ese es el foco a poder reforzar y trabajar en cuanto a la restitución, pero también a la prevención de la violación de los derechos de la infancia. Por eso es importante ese presupuesto que desde la Cámara y desde el Gobierno de la Provincia de Misiones esté destinado a la niñez porque se piensa trabajar, seguir reforzando el trabajo que ya se viene haciendo, pero sí reforzar todo lo que tenga que ver con la alimentación de la niñez, con programas como Nutres, en donde hay acompañamientos casa por casa, porque este año tuvimos que también desplegar con las nutricionistas y las trabajadoras sociales visitas domiciliarias para seguir conteniendo, asistiendo y haciendo el seguimiento a los niños que están dentro del programa Hambre Cero. Así que el foco estaría en la niñez, en las mujeres embarazadas, para hacer un seguimiento desde los primeros días de gestación hasta los primeros días del niño, pero también a las víctimas de violencia, que sabemos que Misiones también tiene la problemática de la de juicio y esta provincia tiene muchísimas líneas políticas en donde abordarla, pero principalmente en lo que va de este año, nosotros seguimos con la implementación de la ley de promotoras de género y el convenio que se está realizando en este momento con los municipios son de 100 promotoras de género conveniadas para que cada municipio tenga su promotora de género. Así que además de la alimentación, la asistencia integral que tenga que ver con las niñez y las mujeres. Asistencia integral quiere decir refacciones de vivienda, entrega de equipamiento necesario, como cocinas, heladeras, garrafas, camas, colchones, frazadas, elementos de primera necesidad que muchas veces también son necesarios para la niñez, como es los abrigos, las ropas, las zapatillas. Gracias. Gracias.